Hola chicas y chicos, a través de las cosas del día de hoy vamos a explicar cómo hacer este lindo alfiletero de mano. Es muy práctico y fácil de hacer para tenerlo a mano cuando hagamos nuestras manualidades. Ahora los materiales. Lo primero que vamos a hacer es cortar 6 pétalos, 6 círculos de los pétalos del color naranja que en este caso lo voy a hacer así y un círculo que va a ser la base de nuestra flor, es decir nuestro centro del color en combinación a los pétalos. También vamos a cortar un círculo de fieltro para la parte de abajo de nuestro alfiletero y cardulina o plástico que lo vamos a poner por la parte de arriba para no pincharnos con los alfileres. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Después de tener ya todo nuestro círculo para los pétalos cortados vamos a hacer lo siguiente. Tenemos nuestro círculo, doblamos a la mitad, tenemos medio círculo y volvemos a doblar. Y tenemos un triángulo con una base semicircular. Lo vamos a coser, como más o menos aquí lo pueden ver que ya lo tengo algo adelantado, a la base de nuestro círculo, es decir, el círculo grande, todo en dirección hacia el centro, es decir más o menos formando como una estrella. Entonces lo vamos a ir y lo vamos a coser directamente a nuestro círculo. Entonces llegamos aquí, aquí y ya al tenerlo todo cosido vamos a fruncir nuestro círculo. Vamos a irle dando para que vaya agarrando todo y así nos va quedando directamente los pétalos en nuestra base, para no estar poniendo pétalo por pétalo para hacerlo. Ya aquí lo hacemos directamente. ¿Ves? Aquí más o menos lo tienen. ¿Y qué es lo que nos queda? Pues rellenarlo. De aquí lo he rellenado, como pueden ver que lo he puesto bastante relleno porque quede gordito y ya se ha hecho nuestra flor. Terminamos de fruncir y hacemos el nudito para que no se nos suelte. Ya aquí le hemos hecho nuestro nudo y le subimos los pétalos y lo acomodamos para que no quede bien. Entonces ya lo que nos queda es, tenemos nuestra goma que lo hemos puesto más o menos a la altura, a la medida de nuestra mano y a la altura que lo queremos. Entonces lo pegamos así directamente al pétalo por la parte de atrás con silicón. Entonces hacemos de aquí a aquí y lo pegamos. Así, así. ¿Para qué? Procurando que la costura nos quede adentro, no se nos vea. Por último, el plástico para no apoyarnos con los alfileres lo ponemos encima de nuestra goma de una manera centrada y por último la base, es decir, nuestro fieltro para que ese plástico no se vea. Echamos suficiente y lo ponemos. Y ya aquí tienen listo el alfiletero. ¿Han visto? Creo que no nos hemos tardado ni 10 minutos en hacerlo. ¿Ven? Aquí queda todo puesto y listo para poner los alfileres. Y no nos apoyamos. Como pueden ver. Entonces, ya aquí está listo nuestro alfiletero de mano. Ahora, para primavera y verano. Espero que les guste, lo hagan, quiero fotos y atrévense a coser con nosotras. Adiós.